¿No te digo que puro Juchy se puso hoy? O sea que ya ahorita así de hacer dos No Solo una compró Tres compró Bueno pues muchachos vamos a iniciar Estamos aquí Muy buenos días amigos Y tenemos a la chica de este lado Vamos a pasar A la casa de doña Cristina Ya hace Dos días verdad Tres días Que no venimos entonces vamos a ver el avance Que se ha tenido por acá y ustedes ya van a notar Este El avance que hemos tenido Adelante Saku Estás en tu casa Ustedes que Luis ya casi se ve el avance Pues ya Ya solo se quedó nada más Muy bien Vamos a pasar aquí a ver como va todo Es así como Nos va a quedar la casita La fundición y el trabajo que se está haciendo Se dan cuenta Ya se ve diferente ¿Por qué hicimos de esta manera? Porque aquí Ah mira está bien firme Queda más firme que el PVC Ay si Que el de Ahí vienen hierros y medio Entre los hoyos que tiene Y Wow No chas Esta caja si va a quedar Mejor Buenos días Buenos días doña Cristina Permiso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Damiel Buenos días Buenos días Con permiso ¿Qué tal? Ok muchachos Creo que Así es como va quedando O sea que Ahorita falta la hilada de U Nada más Luis La de aquí en frente Y la parte de atrás Ah Porque iba a llevar como una hilada de U Y una de bloc Nada más Por eso estamos O ya se fueron todos los blocs Bloques No hay 4 Ah Ajá Va a ser falta Entonces Bien Creo que la U va a ser un par Va a ser falta un par Va a ser falta un par ¿Va a ser falta un par? Ajá Bueno eso lo vamos a conseguir Entonces hace ratito Sí Lo importante es de que Ya se dio inicio Se dan cuenta La casa va a tener Dos caídas de agua Esta es una caída para acá El centro está bien para arriba Porque la otra caída Va a ser para allá ¿Por qué razón estamos haciendo esto? Para que a doña Cristina No se le vaya a Este A meter demasiado el agua Y haciendo de una sola caída Ah Aquí estamos Vean Vean nada más Ah Bien Aquí agarró forma Ya Si aquí ve Esto es para que El agua No les entre Así que Por esa razón Se está tratando de hacer esto Aquí se va a tratar De ver como se nivela A modo de que el agua Tire más que todo Para que no entre Para que no entre Aquí se va a buscar Que no entre el agua Muchachos Actualmente Tenemos el presupuesto Para hacer la casita Y ponerles las láminas Si tal vez Alguna persona Desea ayudar A doña Cristina Pues se le agradece más Así le podríamos echar Lo que es La torta Ya con una torta De la casa Ya quedaría Más presentable Queda más calidad Ah Queda más calidad Y ya Ah si Ya quedaría Ya no hay mucho Lado También Es que todo esto Mira esto Mira cuando la primera vez Que entramos Ya había agua Aquí Vieron Como se sentía Si verdad Si vos Porque Porque Leiva Y aquí está la siguiente B Que como No podemos quitar Toda la lámina Se está haciendo De esta manera Solo para que A que termine De hacer su trabajo Pero bien se siente firme ¿Vos? Si De este masillo Pero este ya es de ayer Va Ah No de ayer Si fue ayer Ayer La parte de antier Son de aquí para abajo Sabes Nosotros estamos haciendo De PVC Ajá Pero quedan más aguaditos O sea Si las esas si se menean Se menean En cambio De una vez Quedan Fijos Si Yo creo que es mejor idea Esto Yo pienso que aguanta más tiempo Si aguanta Aguanta Yo me di cuenta De este trabajo Muchachos En una casa Allá Que lo hicieron Dicen que tienen más de 10 años Este tipo de columnas Y Siguen intactos Bueno Pues vamos a ver Como va doña Doña Cristina Aquí Este lado Ya Se la uya Ya Ya van listos Ajá Y aquí No sé si Bien Aquí también Tiene que llevar Fíjate Yo tapé aquí Porque si no le entraba Agua Si pues Ajá Esto se continúa En el agua Ah si es cierto Si es verdad Porque ahí Lo que se va a hacer Es que se rellena Y listo Si Entonces Si Ahí tenemos Muchachos El avance A todas las personas Que han apoyado Y yo creo Que se han comunicado Algunas personas Más o no Nena Por línea Se comunicaron Ay Está pesado Está pesado Si Pisa Ah Una gringa Hay un problema La placer A ver su pelo Pero limpio su cabello ¿Quién? Yo Si A mí No me parece Que era una gringa Me confundí Doña Cristina ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por aquí? ¿Cómo está? Está bien Tranquila Está bien Pequeñito Doña Cristina Sí ¿Qué hacemos? Sí ¿Cuánto mide? ¿Tapay? Mide menos Que la nena Ingrid Mide menos Que tú A ver Bien Bien Ay Dios Doña Cristina Bien chiquita ¿Ahí lo dejas? Qué bueno Doña Cristina Qué gusto Verla Sí El 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 ¿Dónde Le va a poner? Dice Si Van a ver En Marroco No se Puedo El El ¿Qué van a poner? ¿Van a desayunar ahí? No Eso aquí ya Ah Sí Solo para sacarla Ah para sacarla Ah Entonces ¿Dónde le van a poner? Para que no hagas torbo Dice Sí Para el sombro Allá Allá Ah Yo le traía Yo le traía Allá Sí Allá Ah sí Aquí Aquí Ahí está Bueno muchachos Los chicos también están apoyando Y ayudando En lo que estamos acá Este Entonces Debido a que faltan Unas cositas No vamos a poder Este Dar inicio a la casita Todavía Ya estaría bonita Ya para comenzarla Pero Todavía nos está comentando Luis De que faltan Este Faltan todavía unas cosas Que serían El blog Y Unas Unas Esas las vamos a pasar Comprando hoy Y dejándolas aquí En este Esto Solo queríamos hacer este video Porque queríamos actualizar La información De cómo va el avance Una persona que mandó la ayuda Ah vaya a saber Es de parte de Santos y Jairo Santos y Jairo De Washington Que son Y Mandó Dos mil Quince Quetzales Sí Que nuevecientos Que lo ocupemos Para la casa De Ana Cristina Ok Y cien Quetzales Para cada uno Del grupo Ah bueno Y doscientos Quetzales Para mi mamá Y doscientos Para mi tía Ah si Y ahí se completa Sí Ah bueno Pero eso lo podemos hacer Digamos la entrega Sería en la casa De la nena Creo ya que así Que estaría ¿Para quién? Para tu tía ¿Vos? Doscientos Y doscientos Para mi mamá Ah entonces lo hacíamos Digamos la entrega Del grupo Lo haríamos Y un saludo Para Jairo Y Santos Muchísimas gracias Por ese apoyo Muchas gracias Como les comento Miren muchachos Si nos llega a dar La posibilidad De echarle La torta de cemento Se va a hacer Para que ellos No tengan ningún problema De volver a sufrir De agua Esas columnas Que ustedes ven ahí Realmente Están bien seguras De Washington D.C. Este Esas columnas Están bien seguras Ya únicamente Nos queda Muchachos Más que todo Esperar De que el trabajo De Luis Este terminado Para botar Todo de un solo Y levantar Todo de un solo Primeramente Eso se hace Ya sea Mañana O cuando ya Este listo El trabajo Lo que queremos Es de que Al botar Esa casita No podemos Dejarlo abierto Tiene que terminarse Obligadamente Completo Es botando Y levantando Porque si no Así como hicieron Con un max Con un max Así como Porque mucho Está lloviendo Y se queda Tapado Y entra agua Así que tiene que ser Quitado Y tapado Así De un solo Bombazo De un solo Bombazo Muy bien A Jairo ¿Qué? Y Santos Jairo Y Santos Muchísimas Gracias Por esta donación Vamos a estar Haciendo otro video Donde estemos Bueno No sé si vamos a hacer O ya hicimos Porque De repente El video Sube más tarde Este o más rápido El otro Donde estaremos Estaremos entregándole A mamá De Ingrid A doña One Y también A los del grupo El día de hoy Nuestra casilla Tuve un inconveniente Por ahí Pero al ratito Ya va a estar Solo dice Como a las 10 Él se presentaba Al trabajo Así que Por ahorita Vamos a ver Aquí Ahorita yo sé Que no le ven El trabajo Todavía Pero Todavía no Nada más Si Básicamente Solo la U Y la línea De bloc Porque se está Haciendo la línea De bloc Así Para que la casita No quede Tan en el suelo Entonces ya Después nosotros Nos encargamos De De sellar Con láminas Sería bueno Hacerlo de tabla El único problema Es que La tabla normal Se pudre rápido Y la tabla Curada O preparada Cuesta muy caro Cuesta Más caro Que una lámina Cuesta 120 Una tabla Ya preparada Y curada Entonces O tratada No sé como le dicen Entonces imagínense Con 120 Que sólo aquí Nos nos irían Casi 10 tablas Porque mide un pie Tiene 4 metros Un metro Tiene 3 pies O sea que Solo en un metro Son 300 que sales 1200 Por una cara Nada más Entonces saldría carísimo Carísimo Entonces Este Creo que No No sería Una Buena idea Pero Con la lámina Van a quedar Hermosas Ya van a ver Ay Y de repente Las pintamos Va Si De repente Las pintamos Que queden bonitas Si Con unos 2 galones De pintura Creo que salimos Alcanza Entonces Soculo Ya echando Punta Doña Chenta Mira los videos Si Los videos A ver No te digo Porque No Si Dale un saludo Un beso Un saludo Y un beso Doña Vicenta Que lo que truene Se ve Eso Mira A ver Esta la nena Que le manda un beso A tu A ver A ver Y ahí Y la maia Esa Muy bien amigos Entonces Vamos a Vamos a pasar Voy a pasar A mostrar desde aquí Para que se vea La mancha Ay 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 Desde aquí Se puede ver El 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 Trabajo Desde aquí Lo pueden notar Este Ahorita vamos a ir A desayunar algo Porque creo que No hemos desayunado Y Muchachos A todas las personas De que Nos han Apoyado Realmente Muchas gracias A esa nueva persona Este Estaremos juntando Un nuevo presupuesto Que es para Lo que es El piso Y la verdad Es que Si la casita Se logra Armar de poquito En poquito Va a ser muy bonito Siento yo Entonces Seguimos en un ratito Damos gracias a todos Hoy vamos a Dejar terminado Casi todo Para Preparado Para Para poder O sea Que a Sácula Le pican las patas Ya Como dice Aguaditos alegres Dan ganas de bailar Esa es de la mañana Es así Baila a la chenta No baila a la chenta Ah baila Baila Si Ya la invitaste a un baile Ya Todavía no Como estoy recién junto Recién junto No pero O sea No le ha dicho La mala suerte Ya que no hay baile Ni en el salón Ni en las calles Ah pero ya próximamente Donde la nena Casi Vamos a hacer baile Ahí muchachos Porque hay que hacerlo Ahí si Esa caja No puedes No puedes pasar Sin echarse un baile Baila 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 Meyek Cuando que no Invitado especial La chenta de Zoclo De la pareja del año Si joven Ah me extraña Todo el 100 Si mon Muy bien amigos Entonces Que necesitamos entonces Luis Como cuantas uves Y cuantos bloques Nos harían falta Tal vez uves Con unas 10 uves 10 uves Ajá Y serían Este Cuantos bloques Pues no había contado Cuantos Ah El lado atrás Se va 8 Más 8 16 16 Ajá Ya si 20 20 20 más 16 20 más 16 36 36 36 bloques Aproximadamente Ajá Porque ya no hay nada No solo Como 4 hay Como 4 hay 10 uves Y 36 Bloc Si Será que lo vienen A dejar bien 10 uves Y 36 Bien lo vienen A dejar Si pues Bueno Entonces muchachos Vamos a dejar Este video hasta aquí Ya vimos aquí Como Zoclo Está Preparando Zoclo Hasta luego Entonces Hasta luego Chili huili Adiós Bendiciones Bendiciones Eso mero Que va a estar Bueno Eso mero Aboi Bien Bien Bien